¡Abiéndome la puerta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Viva el delante! ¡Y luego el viejito! ¡Adiós, Carla! ¡Ramen! ¡Ramen! Bueno, pues el día de hoy viene mi hermana con nosotros, viene Diego y viene Carlos. El ramen, amigos, está relativamente cerca de la casa, pero pues como hay carro, lo tenemos que aprovechar. ¿Una cuadra? No, no está una cuadra. Como 10. No, está como unas 10 cuadras. Normalmente tenemos que tomar el colectivo. Pero está lloviendo. ¿Es el colectivo? ¿Es el colectivo? Pues es el transporte público. El autobús. El camión. El camión. Sí, normalmente tenemos que tomar el autobús, el camión, el colectivo, la guagua, el microbús, el pecero, como tú le digas en tu país, en tu ciudad, el pesebre. Tenemos que tomarlo y pues el día de hoy mi hermano nos está llevando. No. Así está ahí. Puede ir el otro rango. No. 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 Bueno, pues ya vamos llegando. Vamos aquí caminando por Robson. Este, amigos, es el famosísimo, famosísimo ramen tambo. Es este. Está súper pequeñito, amigos, y está aquí en Robson. Es este. No hay imitaciones. Aquí está. Es 1333 tambo. Van a ver lo increíble que está. No la cambiaron. No. No. No la cambiaron. Siempre te atienden estas como meseras que tienen como un paleacate en la cabeza que parece que son como las del Sambors, pero no son las del Sambors. Pero hablan todo el tiempo como, hablan todo el tiempo en japonés y es bien divertido porque entre ellos hablan en japonés, pero pues como que a pesar de que hablan en japonés igual les entiendes lo que están diciendo porque es como el contexto general del restaurante. Prácticamente cuando van al menú van a ver esta imagen. Es la combinación de estos dos ramens que será Classic Chashu Men Ramen y Classic Reca Ramen. Que son los dos, la combinación de los dos y está riquísimo. Todo es neutral y yo lo pongo medium spicy porque en general el spicy y el extra spicy sí son muy picantes y pues si son de chilo o de América no creo que lo vayan a disfrutar tanto. Normalmente cuando tienes mucha hambre viene con dos piezas de puerco. Cuando tienes mucha hambre lo puedes pedir con estos adicionales y este adicional de extras, son slices de puerco, está verdaderamente delicioso. Muchas personas le ponen huevo adentro, algas, entre otras cosas, pero yo creo que con otras tres de puerco quedan más que suficiente. Bueno amigos, en esta imagen les puedo mostrar todas las sucursales que hay en Japón y en América solamente tenemos cuatro sucursales, dos aquí en Canadá y dos en Estados Unidos. Y las de Estados Unidos son relativamente nuevas. Así que si quieren probar este ramen tendrán que ir a Estados Unidos, a Seattle o New York o estar aquí en Vancouver. Solamente en esos tres lugares los van a poder probar este ramen. Bueno amigos y como en todos los restaurantes o al menos en la mayoría de los restaurantes de aquí de Vancouver siempre te van a recibir con un vaso con agua. Esto es como muy clásico en todos los restaurantes y puedes pedir tanta agua como tú quieras, nunca te la van a cobrar. Incluso hay lugares donde vas caminando por la calle y tienes sed puedes llegar a un restaurante y simplemente pedir un vaso con agua desde la puerta y sin ningún inconveniente te lo van a dar tanto para ti como para tus hijos o tus animalitos, tus mascotas, etc. Siempre va a haber agua para todos. Como dice el dicho, el agua no se le niega a nadie y aquí en Canadá pues el agua es 100% potable entonces no hay ningún inconveniente con compartirla con los demás. Otra cosa divertida es que en este restaurante pues se come con chapsticks, con palillos y tienen la opción también de pedir un tenedor, pero yo creo que para probar como esta parte de la gastronomía japonesa estaría muchísimo más padre que intentaras comer con los palillos pues para que fuera más divertido. Realmente esto es lo mismo por ham. Oh, clásico de chashu y reka. Reka, medium spicy. Sí, solo con dos slices. No chashu, solo de regular. Solo de reka. Sí, solo de reka. Sí, sí. Y para mí, la misma. Y una Coke para mí. ¿Puedes tener los ingredientes de los héroes? Sí, otro es ok. Pero es bien. Nunca me he fijado pero no sé si tengan postres aquí. No. Creo que no tienen desserts. Mi hermano está en busca de novia. No. Es tan fío. Está súper lento y es súper lento y es súper lento. Sí, es un meme, ¿no? Sí. Y él se chúpame el burro. Ese no es de... Este huevo. Te va a chupar el burro. No, pero es que está ordenando el chavo, está ordenando tacos y está viendo a una que está trabajando y le dice, esto va a chupar el burro. Y la novia le dice, ya lo hice. Si tú has visto el video de chupar el burro, está muy gracioso, déjalo aquí en los comentarios. Cuéntanos hermana acerca de tu primera experiencia en este restaurante. Suficiente. Ok. Fue la otra vez que vine, el año pasado. No, eso fue el año pasado. Seguramente la última vez que viniste, esa fue la vez. Pues la última vez que vine fue la segunda vez que vine, entonces no. A ver, ¿qué es la cuarta? La tercera. ¿Es la tercera? La primera fue el año pasado, no sé. Y yo me enamoré, me di cuenta que sigue igual de bueno y esta vez también vengo con mucha hambre. Ramen, amigos, es esto y no imitaciones, no otro. Yo sé que ya muchos de mis seguidores han venido a probarlo y me han mandado fotografías. Prácticamente es ese el ramen. Deja de grabar mi plato, escupido. No me han traído el mío, amigos. ¿Puedes poner estas cositas? Que la verdad es que yo nunca le he puesto. Esta es que sabe como a miel, como medio raro. Es como salsa de soya. No sé qué es esta madre, pero esto, amigos, esto nunca. Never in your life, a menos que te guste el ajo. Amigos, son kilos de ajo picado. Uy, nada más lo abres y empiezas a apestar así que todo el restaurante. ¿Qué es? ¿Qué es este, amiguitos? Este merengue. Este es el puerco. El puerco está en una cocción perfecta, está riquísimo. Este es un picante que trae, que está riquísimo. Cebollines y los noodles. Está increíblemente rico. Si te gusta el pozole mexicano, este sería el pozole japonés. Neta, está muy bueno. Está buenísimo, buenísimo. Es increíble, amigos. Es increíble. ¿Qué tal es esta, Carla? Está buenísimo. Estoy teniendo problemas técnicos, pero... Lo estás igual disfrutando muchísimo. Sí, está muy bueno. ¿Tú cuánto le pones el 1 al 10? 10. ¿10? ¿Es el pozole japonés? Sí. Totalmente. ¿Tú cuánto le pones el 1 al 10? Esto no se come con coca, pero como buenos mexicanos... Sí, es que no podemos perder la cultura de la Coca-Cola. Ni hablan por estar en la tragada. Mídalo. Sí está medio picocito, la verdad. Amigos, el total de mi cuenta fue de 15 dólares de un Classic Reca Ramen, una coca y la mitad de noodles por 15 dólares con 17 centavos. Aquí les voy a estar dejando la conversión actual cuando esté editando el video. Y pues prácticamente esto fue lo que se pagó. Algo muy interesante es que cada persona de la mesa recibe su propia cuenta siempre. Tú puedes pedir que toda la cuenta sea junta, pero la persona que la pida será la persona a la que le den la cuenta. Cuando no lo hacen, te traen la cuenta y siempre, siempre, siempre es separada. Y va separada por customers. Customer 1, 2, 3. Entonces, si yo pido más cosas, ellos ya saben a qué cuenta tienen que ir agregando las cosas. Y a menos que los appetizers se los queramos dividir en la mesa, entonces ya aparece la división de cada appetizer o cada comida al centro en cada una de las cuentas. Esto con la intención de que nunca haya problemas al momento de pagar. Se me hace que está súper, súper cool. Amigos, lo único, lo único que yo digo que es lo malo de esta comida es que siempre, siempre que comes ramen, te da el mal del puerco. Literal, está hecho de puerco y literalmente te da el mal del puerca, güer mamón. No sé por qué, porque en realidad no sé. Dicen que cuando la comida te da el mal del puerco es porque tiene mucha grasa y tu cuerpo tarda en procesarla. Y pues te sientes como más con sueño. Pero la verdad es que no sé si eso sea cierto o no, pero yo ya estoy... Quedas súper satisfecho. Tengo mucho sueño. Me dio el mal del puerco. El ramen es a toda madre. Es la mejor comida. Estaba cantando mi canción del ramen. Amigos, chequen esta casa. Esto sí es un espíritu navideño muy cabrón. Está increíble. Los árboles, guau. Es la casa de la bandera gay que me encantaba, ¿verdad? Sí. Es la casa de la bandera gay que me encantaba. ¡Verdad! ¿Es la definitive? Sí, amigos. Esa. amigos para entrar al edificio por la parte de atrás tienes que poner las llaves aquí y pues entramos por el estacionamiento que es prácticamente normalmente aquí huele como a caca porque ya está en depósito de basura amigos si quieren que les haga un christmas house tour hay nadie me deja grabar mi vídeo pero si quieren que sea un christmas house tour déjenlo aquí abajo en los comentarios porque ya estoy terminando de decorar todo mi departamento de navidad entonces si quieren que les enseñe déjenlo aquí abajo en los comentarios y los estaré respondiendo y los estaré viendo como siempre bueno amigos pues les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy a cenar y bueno espero que les haya gustado el vídeo ya saben ya vieron aquí todos los datos y si no en la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos del restaurante para las personas que llegan aquí a vancouver puedan saber dónde es recuerden que nada más hay cuatro sucursales y pues si quieren venir aquí a vancouver a probarlo son bienvenidos amiguitos recuerden que se pueden suscribir a este canal y hacer que esta familia sea un poquito más grande en todas mis redes sociales estoy como arroba soy yorkes me pueden seguir sin ningún problema y sin más preámbulo amigos les recuerdo que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla yo soy yorkes de vancouver nos vemos la próxima semana chao